...des amigos, ellos son de la casa, ellos son de los precursores del hip-hop aquí en Medellín y en el país y por supuesto en el continente. Ellos son Laberinto ELC. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al Mocho, al Flaco y a Junior Ruiz. ¿Qué más fue? Bien, no, no. No es para... Mi hermano. ¿Qué va, Mocho? Bien, Mocho. Junior. 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 Muchito. Bien. Ya no Mocho, Mocho. Mocho y Cojo. ¿Y eso qué le pasó? Mocho y Cojo. ¿Qué le pasó al Mocho? Los años ya, hermano. Los años no llegan sol. Bueno, queremos hacer un servicio social. El señor que levantó hace dos años y atropelló a nuestro amigo el Mocho, pues un saludo. Lo tiene un poco como. Te amo. Nunca te va a olvidar. Pero por suerte con vida y caminando. Sí. Y cantando. Sí, haciéndole, dándole todavía a la guerra al laberinto, con nuevos proyectos, con una visión más clara de lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto duró el receso del laberinto, señores? Hablen, hablen. Hablen, hombre. No, realmente, el receso fue de tres años aproximadamente. Pero entonces, en el momento en que regresamos, tuvimos la oportunidad de hacer una gira a Nueva Yora, un festival hecho por latinos. Regresamos a Colombia, pero cada uno empezó como a hacer su propio álbum también como solista. Entonces, fue otro receso que tuvimos, pero ya igual. Yo siempre he tenido una duda, Junior, cuando salen esos proyectos individuales, ¿cierto? O como solistas, siendo muy amigos y compartiendo el conocimiento del hip hop, de todos modos hay como cierto recelo. Es como, ah, como sentir cierta infidelidad, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, nosotros siempre lo hemos visto como matrimonio, es verdad lo que vos decís. Entonces, cuando uno hace cosas por aparte, uno a veces dice, bueno, no es precisamente lo que más amo, pero también me gusta. Y lo apoyo, claro. Sí, claro. Lo apoyo, pero bueno. De hecho, toda la oportunidad de producirle un álbum a ellos dos, como grupo, aparte de ladrinto, que se llaman FM Hip Hop. Y bueno, yo muerto de celo, se los produje, pero no me invitaron a un solo temito. ¿Y a un solo? ¡Ah! Y después de la gira, de este regreso, que la gira en Estados Unidos, ya lo hicieron público, entonces, que se reunían. Sí, lo que pasa es que ha sido difícil, de todas maneras, difundir como la noticia. ¿Por qué? No sé, de pronto han sido, yo creo que nos ha faltado también como ser inteligentes en la estrategia, pues, de comunicarnos otras con la gente. Porque cuando regresamos, nos encontramos con otra forma de hacer música, con otra. Claro que sí. No, y otra forma, perdón que te interrumpa, de comunicar. De comunicar, claro. Ustedes creo que no habían tenido, no habían estado en un boom de redes sociales y tal, como de ahora. Pues, a mí me impresionó encontrarlos en Spotify, por ejemplo. Sí, bueno, eso fue como una asesoría que nos hizo un abogado que sabe mucho de música, entonces nos dio ahí pilas para que se metan a todas estas redes. No, con los abogados. No, de hecho estamos tratando de salir noticia. No, pero sabes que, por ejemplo, yo me enteré ahí. Claro. Ya ahí empecé a buscar. O sea, no es que no sean, ¿cómo fue que dijiste? Que no sean hábiles para comunicar. Sí. Pero igual el público también ha mutado, el público seguramente. Van a tardar, pero sí, la gente se va a dar cuenta. En total, entonces, ¿cuántos años de laberinto? Vamos a cumplir. 19. 19 años. Tenemos cumplidos. 19. Bueno, vamos a mostrar un video, un fragmento de El Regreso. Es un video muy particular que está narrado también por un ícono del hip hop. Aquí está, señoras y señores. La misión es rastrear y analizar los movimientos de cuatro individuos que se encontraban desaparecidos desde el 13 de diciembre de 2011. Sus alias son Junior Ruiz, El Flaco, El Mundo y DJ Luigi. Juntos se hacen llamar Laberinto ELC. Según fuentes de inteligencia, han sido vistos en los últimos días por las calles de Medellín. Ellos han hecho un aporte cultural y musical a la ciudad, donde miles de jóvenes han sido influenciados positivamente por ellos. Por ende, se nos ha encomendado reunirlos. Nuestro objetivo es capturarlos. Esta operación comenzará a las 1.900 horas y se alerta a todas las unidades para que se preparen. Los dispositivos para dicha operación deben de ser perfectos. Solo queremos los mejores elementos de nuestras fuerzas. Estén dispuestos a todo. Es una misión casi imposible. Los queremos ilesos para poder cumplir bien nuestra operación. Atentamente, Comando de Fuerzas Especiales del Movimiento Hip Hop. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? El primer comentario que ustedes oyeron de la gente. Fue algo increíble porque más que la película en sí que estábamos tratando de presentar en ese momento, fue el acompañamiento de una leyenda como es Casey o de Violadores del Verso. Es algo increíble y la gente no. Eso fue brutal. De hecho, estuvimos en un concierto donde presentamos eso. Y gracias a Dios, hemos tenido la bendición de poder sorprender al público cuando nos lo hemos propuesto. Tremendo. Que llegan renovados. No es como nos reunimos y otra vez con lo mismo, sino que se ve que hay un aire nuevo ahí. Lo que pasa es que yo creo que siempre se necesita un aire y siempre se necesita un momento también de pausa cuando viene la continuidad de un proceso. Y nosotros veníamos camellando muy duro desde el 98. Nosotros vinimos a parar en el 2011. Descansamos tres años. Después de Feria de Flores. Después de Feria de Flores. Hay que descansar después de Feria. No, pero exactamente fue después del cumpleaños de Telemedellín. Ajá, sí, exacto. Que estuvimos ahí. Estuvimos en vivo, en diciembre. En diciembre. En el parque. Entonces, descansamos, nos tomamos ese tiempo. Y cuando vamos a Estados Unidos a lanzar otra vez la propuesta, el laberinto, eso era un sueño que queríamos hacerlo realidad, llegamos acá a Colombia, ¿sí? Y cada uno trajo una visión muy diferente de lo que era Estados Unidos. Y cada uno quiso tener como ese tiempo de poder explorar dentro de su punto de vista. Y eso creo que nos ayudó mucho. Porque el hacer tú un trabajo musical solo, de pronto Junior llega y se junta con otro hermano de la casa, como Errigas, el de Tarmac, y forman Ghetto Warriors. Y se hacen ese tipo de combinaciones con otro color musical, con otra tendencia. Eso es enriquecer al artista como tal. Y yo creo que todo este proceso de tres años, yo me di la posibilidad de hacer un trabajo solo, fuera de FM, lo mismo Jorge Junior ha trabajado canciones muy buenas, muy buenas. Estando en Estados Unidos se fue hace poco y estuve en Miami y se hizo unas canciones bárbaras. Entonces yo creo que eso le va a dar un nuevo aire al laberinto porque vamos a llegar. No paramos, sino que todos estuvimos trabajando en diferentes canchas y aquí ahora juntos de nuevo. En el video queda como, no sé si claro que Keisio lo estaba buscando. ¿El regreso fue también influenciado por él? Es decir, ¿alguna vez les dijo, hey, cuándo van a volver? ¿Cuándo van a juntar? Sí, porque en el video que Keisio los está buscando y arma una tropa para buscarlos. ¿En la realidad fue él el que les dijo o él tuvo algo que ver para que se volvieran? Pues entre comillas, porque fue él más que el público. El público era el que nos unía. La gente del público era la que decía, ustedes no pueden parar, ustedes tienen que seguir. Es que ustedes son la historia del hip hop en Colombia. Jason Castaño, Henry Arteaga. Mucha gente, dos líderes, más que toda la gente gestora de la cultura hip hop. Era la que nos influenciaba para seguir y continuar en el cuento del laberinto. Y como nosotros nos habíamos imaginado la película de que nos iban a reunir y el que nos tenía que reunir era un capo. Entonces, bueno, ya por esos días estábamos de amistad con Keisio y hubo una buena química con el hombre. Entonces nosotros dijimos, este man tiene que ser el personaje que nos va a hacer el papel de ese capo. Y bueno, y así fue. Bien, y el público del cual ustedes hablan, pues cuando muestra detalles de afecto como este que vamos a ver a continuación, pues uno dice, hombre, pues sí, esto es lo que a mí me mueve. Y esta es la torta de la celebración. Sí, sí, sí. Exactamente. Esta fue la torta. ¿Y este quién lo hizo? Eso lo hizo un compañero de nosotros que se llama Cristian Molina. Sí. Que es uno de los fieles, digamos, seguidores y amigos y compañeros que está detrás del laberinto. Bueno, y ahora hace parte del grupo. Ah, qué bien. Está trabajando con nosotros en el equipo de trabajo. Muchachos, esto no tienen que decir nombres. Pues el nombre de algunos. Algunos de los tres cuando dijeron, vamos a volver a nada, vamos a volver, esto se murió ya de rato. O todos decían, bueno, vamos a... Sin decir no. No se miren, no se miren. 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 No se miren, no se miren a mí. Es decir, realmente yo creo que sí tiene nombres propios y los nombres propios somos todos cinco. Todos los cinco que hacíamos parte del laberinto en el momento. Porque hubo algún, de pronto algún recelo entre algunas partes, pero si hubiéramos querido todos frenar eso de entrada, pues todos nos hubiéramos puesto a luchar por ese, por que no paráramos en ese momento. Pero todos dejamos que la situación como que llegara a ese límite y de cada uno tomar su rumbo, pues por decirlo así. Entonces yo creo que los culpables fuimos todos. Muy bien. Señoras y señores, hoy nos acompañan laberinto aquí en Que ha pasado. Estamos muy contentos por esto, por tenerlos nuevamente. Y vamos a un corte y ya regresamos. Y un aplauso para Flaco, Junior y El Mocho. Estás viendo que ha pasado. Alexander, cómo no voy a amarte, mi amor, si eres todo para mi vida. Hola amigos, soy Adrián de Monólogos Sin Propina y me dieron 15 segundos para decirles que el próximo 14 de octubre nos vamos a presentar en el Teatro de la Universidad de Medellín y quisiéramos verlos a todos allá. Las boletas se consiguen en www.tuboleta.com o a domicilio en el WhatsApp 337962120. Me sobró un segundo. En esta edición de la revista Bea, el mundo de las estrellas. No queremos que se pierdan esta edición de la revista Bea porque van a encontrar todos los detalles de nuestro matrimonio. Exclusivo, Camila Chaín se casa. Conoce los detalles de su boda y su maternidad. Especial amor y amistad. Conoce los famosos que trabajan y se aman. 24-7. Revista Bea, encuéntrala a partir del 15 de septiembre. Paul McCartney, one on one. Paul McCartney, 21 de octubre. Estadio Atanasio Girardot. Prepárate para el show de tu vida. The Beatles, Wings y como solista. Boletas a la venta en tu boleta. Escucha la mejor emisora de rock. www.radioactiva.com Estás viendo ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! Ya sabemos quién es pues como el disciplinado del grupo, ¿cierto? Ahí vamos viendo los perfiles, los vamos conociendo. Bueno, antes de continuar con Laberinto, tenemos estos pases dobles para el concierto de Andrés Cepeda este viernes 29 de septiembre. Lo acompaña Cani García y el dúo Ha-Ash. No sé si se diga así, pero voy a pronunciarlo como está escrito. ¿Qué tienen que hacer para ganarse estos dos pases dobles? Ustedes se graban viendo el programa, cogen su celular, ¿cierto? Su smartphone, su panela, se graban viendo este episodio, por supuesto, de ¿Qué ha pasado? Graban 30 segundos y lo suben a Twitter con el numeral que ha pasado y ya. Los dos primeros se ganan. Vale si... Si son invitados. Si soy el primero que me grabo. ¿Te gusta Andrés Cepeda? Sí, bueno, buenísimo, es muy bueno. Puede ser el mejor cantante de Colombia. Yo diría lo mismo. Sí, súper bueno. Sí, la calidad es indescriptible. Más allá de que a uno le guste o no, es la clave de ese tipo y es un tipazo. Y tuvo un plus muy interesante cuando salió del pop rock con poligamia y entró al bolero. Al bolero, sí. No, el man es... Mucho, la formación tuya es más de qué, de salsa o de hip hop o de rock. De punk. No, de punk. Desde el punk, el rock. Imagínate, nacido en Manrique. Ese es mi muchacho, claro. Escuchando metal, escuchando punk. Y eso que cuando yo era metalero, los metaleros me decían, no sé, acá escuchar a Chatarra, ese punk pa' que a mí me gustaba. Y yo a los toques y me disfrutaba todo. En la terminal de los buses de Manrique hacían los conciertos de rock. Sí. Y por primera vez vimos a Kraken allá, todos nos sorprendimos cuando vimos a Kraken. Y ahí, mira, mira, allá con ese bozarron y nosotros, esto sí es música, ya, ve. ¿Y en qué momento llegó el hip hop y te fuiste por ahí? Más en los 80, que unos vecinos de mis abuelos, eran unos negros venidos de la USA. Y yo sentía el sonzonete del rap. Y yo, pero ¿qué es eso? ¿Y que era cassette o cassette? Era cassette, unos cassette viejos. Pero era un rap de ese viejo que era hasta con salsa. Ajá. Como para bailar break. Y yo les pedí el favor de que me pasaran una copia y me lo llevaba para la casillú. Pero que como se llama esta música y comencé a investigar y me di cuenta que ya era el rap, que había una cultura llamada hip hop y todo eso. ¿Vos bailas también? Sí, bailé. Ya el mocho, ya sistema corredor de voz. Sí. Realmente saludo al señor taxista. Al señor taxista que atropelló al mocho. Que levantó a don mocho. Pero bueno. Ay, que mate garrot. Bueno, veamos un fragmento de una de las canciones emblemáticas del laberinto. Aquí está, señoras y señores. 3.45 no es madrugar, es trasnochar. El romance con la cama para otro día será. Te despierta el agua fría como castigo por lo que eres. La rabia no es una herramienta que se utiliza cuando se puede. Mientras en la cocina se escucha un huevo freír. El reloj con la mirada te dice te tienes que ir. Entre sorbo de algo hirviendo y besos para los tuyos. Entre breves fugas en mirada recuerdas tu turno. Eso le pasó por no haber estudiado. Cuántas veces se repite la frase martillando. Y montado en un boom soñará que ese día la vida cambiará. Que la llamada que siempre esperó hoy por fin llegó. Hasta que un golpe en la ventana lo despertó. Comienza el turno, otro nuevo proceso. No conoces de memoria, se supone que sabes el resto. Es solo moverse, es solo moverse. No se sienta, produzca y obedezca lo que le ordenen. Eso es todo. Y tu mente atrapada en los recuerdos. Los momentos en concierto gritando libre a los cuatro vientos. Y el consuelo a mi alrededor, no soy el único que no tiene vuelo. Las miradas largas rutinarias de mis compañeros. Ya ustedes me corregirán, pero podríamos decir que son de las primeras bandas de hip hop que se interesaron por el audiovisual y no tanto en video, sino también con documentales, por ejemplo. Y cortometrajes. Claro que también tenemos que ser muy... Estamos tirando aquí una cuña ni nada, pero Telemedellín es muy vital. Fue vital para eso. Fue la casa de la Verde. Demasiado. Desde el año 99 con Danilo Zuluaga. Feri Curibe. Feri Curibe. Todos ellos hicieron posible tener nuestro primer videoclip, que se llamó Inédito Rap. Y de ahí una serie de documentales. Eso fue en el año 99. Sí, claro. Y hubo de pronto alguna... Es una escuela, o sea, Telemedellín todavía era un... Sí, empezaba. Sí, estaba comenzando y... ¿Con ustedes? Sí, nosotros casualmente estábamos comenzando y fue algo muy lindo ver cómo alguien en ese tiempo estaba apostando por un espacio cultural y por un proyecto cultural cuando la ciudad estaba inculturizada. La ciudad no tenía espacios para la cultura ni para la comunicación. Pues es que no, había dos emisoras en el FM. Que de pronto cogían a los jóvenes como era Veracruz en ese tiempo y donde... Y la X, creo, Súper Estéreo. La Súper Estación. La Súper Estación. No, no, Súper Estéreo. No, 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 no. Era una emisora de Todelar Estéreo, sería. Sí, era de Todelar. Pero Chicho ya escondirá de viejito. Tenía la galería. En aquel entonces, me acuerdo quién era el presidente. Rojas Finín. Sí, 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 me acuerdo que... No, me acuerdo. Si no me equivoco, Camila Abdulaziz dirigía esa emisora, esa emisora Todelar, pero no recuerdo quién. ¿Y hubo alguna molestia del sector radical del hip hop cuando ustedes dijeron, ve, tenemos un video? No, de pronto sí, cuando vieron, de pronto miraron la manera en que nosotros tratábamos de juntar el sueño, el hobby, el pasatiempo, con nuestra realidad y volverlo empresa. Por ejemplo, ¿cómo nos conocimos vos y yo, Diego? Sí. ¿Te acordás? En un bus. Fue en un bus, ¿sí? Y nosotros teníamos una mentalidad muy diferente de lo que se hacían los buses. Muchos veían a alguien en un bus y decían, no, pues este se perdió en las drogas y en la mendicidad. Y nosotros veíamos que era una apuesta porque nosotros fuéramos de alguna manera empresarios de nuestra propia música y pudiéramos vender nuestro producto. Entonces empezamos a verlo de esa manera y yo creo que eso nos llevó a que empezáramos a sentir un rechazo por parte del mismo gremio. Uy, estos gamines de los buses y están mendigando nuestro talento y nos están desprestigiando allá. Entonces, una apuesta de la ciudad y del gremio en sí en ese momento para que fuera rechazado el arte dentro de los medios de transporte y que no fuera una posibilidad de negocio. No, no cante, pero entonces venda confites o venda galletas. Sí, o haga lo que quiera, pero menos cante. Y esa era la apuesta. Entonces nosotros hicimos una canción contándole a todo nuestro gremio que es que nosotros no sabemos hacer nada más. Nosotros no podemos ser mendigos porque no estamos mendigando. No podemos ser confiteros porque no queremos vender dulces. Nosotros vendemos lo que nosotros somos, canciones y lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé, hay un cambio total de actitud dentro del gremio para nosotros. Tremendo. ¿Ustedes cuál es el artista que nunca han dejado de escuchar? Bueno, yo siempre, pues siempre mi rutina cuando, por ejemplo, voy a hacer oficio, que es la manera de poner música. La voz de Colombia. Hacer música. Pero es verdad. Pues, llega a estar la señora en la casa haciendo oficio conmigo para poner la voz de Colombia. Pero el resto, cuando yo estoy solo, Tupac, el Doggy Style de Dr. Drake. Uy, el Snoop Dogg. Ajá, Snoop Dogg. Y Tormenta. No, esos dos y por encima de lo que sea, Morodo. Uy, sí. Sí, me gusta mucho la manera en que él se reveló en sus canciones. En cierta manera, pues, cuando Mayama, las primeras canciones que él sacó, me parece excelente la manera en que él veía el mundo o ve el mundo. Ya cambió mucho, ha cambiado demasiado. Pero en las primeras canciones, ese tipo se las oyó mucho. Entonces, esas canciones, pero Tupac, Hail Mary, no, tantas canciones que tiene Tupac. Yo tengo el Murder Was The Case todavía. No. Original. Lo va a estar pronto. No, eso es oro, eso es oro. Tengo el Murder Was The Case original. Excelente. Veamos la siguiente imagen. Otro detalle de seguidores de Laberinto. Eso es muy bonito. No, Dios mío, sí, yo sé quién es eso. ¿Es la hermanita de Johanna, no es? Yo creo que es la hermanita de Johanna Ramírez, ¿cierto? Tremendo. Pues, sí, Johanna es una gran parcera que ha estado con nosotros a través de nuestra trayectoria. Y un día, por redes, dijo, vea lo que hizo mi hermanita. Y son cosas que eso... Sí, eso mueve, ¿no? No, es que no hay plata que pague algo como eso. Bueno, conciertos de ustedes, porque la gente los está esperando y sobre todo en vivo, ¿no? Sí, bueno, conciertos. El 13 de octubre es como el próximo. Sí, el 13 de octubre vamos a estar en Río Negro. En el parque principal, ¿cierto? No, eso es en el estadio de Itagüí. En el estadio de... En el parqueadero del estadio de Itagüí. En el parqueadero del estadio de Itagüí o de Río Negro. Perdón, de Río Negro. De Río Negro. De donde es nuestro televidente Jorge que nos envió a estar. Exacto. Jorge, por allá lo esperamos en Río Negro, si Dios quiere. Vamos a estar el 13 de octubre en vivo, en la Semana de la Juventud, completamente gratis. Y Laberinto llevará uno de los shows más espectaculares que ha tenido, porque la vamos a soltar todo. Todita, claro. Todita. Todita. Todita, claro. Han hablado de este viaje, de esta gira en Estados Unidos, a Estados Unidos, perdón, como un momento importante y de quiebre en la carrera. Y aquí tenemos un pequeño recuento, un fragmento de ese viaje. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. ¿Cómo están? Estos contentos que Marrano estrenando Lazo aquí en Nueva York. Estamos haciendo un poquito, andando por las calles de New York. Vamos a aprovechar, así damos unas escenas para los videoclips. Estamos haciendo en forma labrinto en las calles de New York. Es una especie. Digámoslo de una manera muy fina. Usando eufemismos, Junior Ruiz se enfrentó y desafió a la autoridad en Estados Unidos. Y está aquí con nosotros, ileso. Una de las fuerzas policiales más bravas del planeta. Les voy a decir la verdad, para que sepan la magnitud del crimen. Pues de detrás, en la parte de atrás del edificio, el Rockefeller Center se llama. ¿Pero qué hiciste? Me pegué una dameadita. No estoy yo, sino el Rockefeller para orinarse. Eso sí es lo grande. Íbamos caminando. Yo no sé por dónde íbamos caminando, y de un momento a otro dije, no. Necesito un baño. Y este tipo, cuando dicen, necesito un baño... Es porque lo necesito. No, es porque le tiembla la pierna. Él tiene una pierna que le tiembla. Yo creo que es la izquierda. Y empezó a correr por las calles como loco. Y gracias a Dios, eso estaba como solo. Cuando miró para una esquina, miró para la otra. Y dicho y hecho. Se metió ahí detrás. Ahí es cuando yo digo, el rapero gringo que, ah, fuck the police. Y no sé qué. Vea, qué más hip hopero que Junior Ruiz. En las calles, ¿no? Sí, en las calles. En las calles. Fue algo muy lindo. Un susto que me llevé grande fue en la Gran Estación. ¿Por qué? Uy, cuando vi esas estatuas tan grandes. O sea, como que volteé una cuadrita y de un momento a otro me encontré eso de frente. Dios mío. Yo dije, aquí nos atracaron a esta gente tan grande. Sí, es una estatuas gigantes, inmensas, que producen sorpresas, muchas sorpresas. Es como, yo nunca había visto el mar. Un indio en Nueva York. Y me toca ver el mar de Nueva York. Cuando llegamos, estábamos en Brooklyn y veo que a dos cuadras quedaba el mar. Pues yo le pedí a mi Dios todos los días, yo, que no se vaya a meter el agua para acá. Ya, ya. Un bonito y todo, pero que no le venga. Sí, porque uno conociendo el río Medellín. Sí, sí, sí. Que cuando se sube uno le da miedo. Sí, claro. Es poesía ver la reacción del mocho. Esa historia. No, la reacción del mocho cuando nos metemos al mar en Nueva York. Sí, estamos en Coney Island. Y cuando, ey, ¿el mocho dónde está? El mocho en un neumático por A300 metros. Por allá metido en el mar. ¡El mocho! ¡Nade! Con la espátula. Con la espátula. Dios mío. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Estuvimos 18 días. Y pasaron malucos, ¿cierto? Pero hicieron puestos. Ya no se durmió. Eso fue delicioso. Eso fue algo riquísimo. De la única manera que llegamos al hotel era cuando ya estábamos rendidos. ¿Y los conciertos qué tal? Muy bien. Delicioso, estuvimos tocando. ¿Eso fue en Manhattan? ¿Fueron tres toques? Sí, fueron tres toques. Uno en Manhattan, otro en Boston y... No, fueron dos en Manhattan. Sí, dos en Manhattan y uno en Boston. Supongo que es de esos conciertos en los que uno ahí dice, bueno, esto es de cero. Sí, claro. Claro, total. Y esos nervios, tremendo. Más que nunca. Sí, porque... Porque nadie nos conocía, obviamente. Ahí no cuenta la trayectoria. Pero mucha gente, mucha gente a pesar de todo, pues, ¿quién nos va a conocer por aquí? Sí. De pronto en Boston sí nos sorprendimos que había gente que se sabía las canciones de nosotros. Sí. Que había una colonia colombiana muy grande allá. Sí. Entonces, nos sorprendimos cuando nos pedían Lola o Bohemio. Sí. Y nosotros dije, esta gente, ¿de dónde salió con eso? Pues... No, y a mí me gustó mucho el gringo que se nos arrima un raperu así, grande, esos de... De los originales. Sí. ¿Cierto? De los que ya no hacen. Sí, eso. Y el man se parchó a escucharnos en Boston y se paró ahí afuera y... Y cuando ya acabamos, el man, good job. Hey, man, hey, good job, I respect. Pues yo creo que eso en el inglés de nosotros es buen trabajo. Y entonces, pues, es algo muy gratificante ver que una persona que tiene los oídos curtidos de hip hop y que ha escuchado a los mejores exponentes en el planeta, pues, te diga, hey, buen trabajo. Sí. Fue algo muy... Y resultado atractivo. Ah, no, ellos son de Medellín, Colombia. Sí, claro. Un poco que hay un referente del género. Sí. Estuvimos en el Bronx. Y algo muy lindo fue que esta pañaleta yo siempre, pues, es el luto de mi hermano. Desde hace siete años va ahí. Y en ese año la cambiamos por la bandera de Colombia. Yo llegué y me la puse y me puse por la bandera de Colombia. Y donde la gente nos veía, hey, hello. En ese tiempo, no, en ese tiempo estaba la selección Colombia en el mundial. Ah. Y le estaba oyendo muy bien. Y todo el mundo era, hey, Colombia, good team, soccer. Ya nos habían eliminado realmente. No. Pero la gente nos contó la final del mundial. Nosotros nos bajamos del avión, llegamos al hotel y prendimos el televisor y que 7-1 le había acabado de ganar Alemania a Brasil. A Brasil. Sí. Ese fue ese día que llegamos. Que con nuestro televidente de Brasil, pues, qué pena, pero uno sí sintió como fresquito. Sí. Pero no, nada, o sea, nada personal. Pero no pasó nada. 7-1, ojo. 7-1 y no pasó nada. Brasil clasificado al mundial ya hace como tres meses. Ajá. Nosotros ganamos 5-0 hace como... Veinte años. Veinte años y todavía vivimos de ese resto. No, y ¿sabes qué? Si lo olvidamos súper rápido, el 9-0 de Brasil. 9-0 de Brasil. Ajá. Ese sí lo olvidamos rapidito. Que nos ganó Brasil. De Ronaldinho no pasó. No, pero eso no pasó. En Brasil ya se superó ese 7-1 y vamos para adelante y ya no pasó. No, pero eso sí fue tan difícil que parecía una pesadilla. Sí, pero eso se olvida rápido. Ese 9-0. No, Ronaldinho y su baile, no. Veamos la siguiente imagen para que uno de nuestros invitados nos diga qué ocurre con esta mujer. ¿Quién es esa? Paolita Turbay. Paolita Turbay, ajá. ¿Quién es el que le mueve así en la baldosa dura? No, yo no sé. Yo he tenido tres novias, Paolas y Paulas. ¿Cómo le digo todo? Estás buscando a Paola. Estoy buscando a Paola. Te mueve el piso duro. Sí, bastante. Ese es el amor platónico mío. Ahí hay tiempo... Bueno, nos dimos cuenta que es una persona muy seria y disciplinada, pero también tiene su corazoncito. Sí. En el hip hop, sí hay cabida para los temas románticos. Claro. Sí, claro que sí. Pero mucho. O sea, digamos que en el rock, el 80% del rock o del pop es muy por el lado romántico. En el hip hop, ¿cuál sería el porcentaje? Ahora está muy fuerte. Yo creo que ahora está más fuerte que hace un par de años. Ahora está muy fuerte. De hecho, hay artistas que se están especializando mucho en esa temática. Puedo mencionar nombres, por ejemplo, Nampa Básico de Bogotá, Afas Natural de Medellín. Y son de los personales del hip hop de hoy en día que más están sonando en Colombia y los que más están facturando también por redes, gracias a esta temática también. Ajá. Me pueden pegar, me pueden pegar con esa pregunta. Ojo, hoy lo dijo. O sea, cuando él dice algo es de verdad. No, en serio. Porque también desaparecieron un tiempo y volvieron y no había ese fenómeno. ¿Qué piensan del reggaetón? Lo que pasa es que el reggaetón sí ha existido. Exacto. O sea, en el 2000 ya había reggaetón. De pronto el público no lo conocía aquí. Pero nosotros ya sabíamos que había reggaetón y que venía durísimo. Yo la verdad no pensé que fuera a quedarse. Ajá. Yo dije, este puede ser pasajero. Un género de moda. Un género de moda. Sí, como la Macarena. Sí, sí. Lo que pasa es que los artistas aprovecharon ese cuarto de hora y se extendió. Y se fueron pasando. Se fueron pasando y que no solamente un artista se quedó en el género, sino que fueron muchos. Aquí en la ciudad, los artistas desde Puerto Rico están llegando a producir aquí. Sí. El público lo tienen aquí. La ciudad más reggaetón era después Medellín. Y aprovecharon ese momento y lo supieron manejar y lo supieron capitalizar. ¿Ustedes se dejarían, digamos, asesorar o tocarían la puerta a un productor de reggaetón para meter algún...? No reggaetón, pero para meter algunas técnicas que ellos usen. Nuevas, claro. Nuevas sonidos. De hecho, para lo que queremos hacer próximamente, lo tenemos como también contemplada la posibilidad de visitar un productor de estos géneros. Claro. Porque nosotros hemos querido, como Ale, también otro aire. Porque es que siempre, digamos, a través de 20 años hemos producido con el mismo productor. Entonces, también hay como listo, hay un color muy claro. Pero queremos también mirar otras posibilidades. Claro, haciendo hip hop, obviamente. Pero que nos suene un poquito más de la música actual. Lo que pasa es que otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que los años pasan, ¿sí? Y nosotros... No, pero los muchachos, ustedes, no. Bueno, no. Es muy más que el goto. ¿Qué les gusta? Por eso es que uno no puede ir a Telemedellín. Sí, sí. En Estados Unidos... Bueno. No, no pueden ir aquí a Telemedellín porque ese es Barilla 20 años. ¡No, hombre! Bueno, no. Yo creo que lo que sí tenemos que tener en claro es que hay otro público. Los chicos que nosotros conocíamos cuando tenían 4 o 5 años ahora tienen 17. Entonces, yo creo que hay que ir mucho a esa nueva exploración. Muy bien. Yo, como solista, personalmente, tuve una experiencia muy rara porque me fui para donde un productor de estos de otros géneros e hice una canción basada en estos otros ritmos y se la muestro a mi señora y me dice... ¿Es reggaetón? No, no. Ese no es usted. No, eso no. Pero llamo a mis hijos y... ¡Uy! Lo aprueban. ¿Qué es esto? Entonces, ahí me di cuenta de que tenemos una diferencia generacional muy interesante. Que te tenías que separar. No, antes dije, no, tenemos que volver. ¿Y para dónde vamos? No. La verdad es que queremos llegar también a los nuevos públicos y queremos llegar también con una propuesta también que sea muy fresca para ellos. Igual sin perder el público que hemos acumulado durante todos estos años y que ahora son padres de familia, que ahora son personas que tienen un poco más de años, seguir haciendo esa música muy coherente para ellos, pero también la nueva. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a un corte. Recuerden, si quieren ganarse uno de estos pases dobles para ver a Andrés Epea, se graban viendo el programa y lo suben a Twitter, el video, ¿cierto? Por 30 segunditos con el hashtag ¿Qué ha pasado? Vamos a un corte y ya regresamos con estos caballeros del hip hop laberinto. Estás viendo ¿Qué ha pasado? En un mundo donde la diferencia entre el oro y la plata es cuestión de segundos, el esfuerzo por el otro se traduce en una victoria colectiva. Cruzando paisajes nos encontramos con EPM, un aliado que entiende que el camino se construye con cada pedalazo. Soy Fabio Duarte, del equipo de ciclismo EPM. Nos levantamos buscando la cima más alta, pero sabemos que el premio más grande es conquistar el corazón de la gente. EPM, por ti estamos ahí. Hola amigos, soy Adrián de Monólogos sin propina y me dieron 15 segundos para decirles que el próximo 14 de octubre nos vamos a presentar en el Teatro de la Universidad de Medellín y quisiéramos verlos a todos allá. Las boletas se consiguen en www.tuboleta.com o a domicilio en el WhatsApp 313-796-2120. Me sobró un segundo. LATINO SHOW CONFERENCE AND AWARDS 2017 Te trae los artistas latinos más importantes del momento. Joel y Randy. Jay Álvarez. Brian Mayers. Jacob Forever. Justin Quiles. El primer sistema de radio urbana en el mundo. Oxígeno. La emisora que está de moda. Medellín 102.9. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, continuamos ¿Qué ha pasado? Estamos con Laberinto LC. Nos acompañan El Mocho, Junior Ruiz y El Flaco. Y a continuación El Flaco tiene un servicio social. Dos puntos. Sí, dejé mi teléfono en la sala de maquillaje. No me vas a perder. O contésteme los WhatsApp. Al menos, al menos. De pronto es un concierto o algo importante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen también para descubrir un poco más de la personalidad de nuestros invitados. ¿Qué es lo que pasa con las gallinas? No, el pavor. Horrible. Prefiero coger un ratón. Yo cojo el ratón más fácil así, de la colita, vivo y todo. Le doy piquito. Pero una gallina... No. No. Pero un sancocho de gallina. Bueno, sí. Sí, lo comés. Ya está muerto, ya listo. Ya está preparado. O sea, ya muerta no le tenés miedo. No, ya muerta no le muere. Hasta me la cojo. Pero cuando... Uy, no, qué miedo, hermano. Mentira, vea, lo que pasa... Es que... Cuando yo estaba... No, y un huevo. No, no, el huevo sí es rico. Y con tomatico y se... Normal. Con salchichita ranchera por la mañana. Sí, el problema es la gallina viva. Sí, la vaina con pelos, con ese ojo a los lados. ¿Plumas o plumas? No tiene pelo. ¿Plumas? Plumas, eso. Eso, eso, plumas. Son nervios, sí. Eso, pone... Qué miedo, hermano. Es rarísimo. Esa es la prehistoria ahí. Sí, 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 sí. Verdad, esa teoría está muy buena. Sí, sí. Esa es la prehistoria en pasta. Pero, la verdad, una vez vi a mi papá... ¿Qué hablemos de las tortugas, entonces? Ay, no. No, no, pero no. O sea, para mí son más pasables. No sé por qué. Lo que pasa es que mi papá... Nosotros somos de Santa Fe, Antioquia. Sí. Entonces, allá vivía la abuelita de mi papá. Y una vez mi abuelita, Ánimas Benditas, le dijo a mi papá, Ánimas Benditas, que se metiera al corral de las gallinas a sacar unos gos para el ayuno. Y el gallo se enojó y se le montó aquí a mi papá y le dio... Pero le dio picotazos. Le dio picos todo lo que... Le dio los picos. Todo lo que quiso le dio picos. Y yo no sé qué con esa imagen, hermano. Y si usted, hasta el día de hoy, me arrima una gallina, a mí se me acelera el corazón, me va dando mareo. Es muy charro. Y me la han puesto así, cójala, cójala ya. Y ya te la da. Pues, o sea, me arrugo todo, sí, seguro. Muy bien, señoras y señores. Tenemos aquí para el flaco... No. ¿No? ¡Uy! No es que hay programas donde le miden a uno los miedos. Sí, sí, no. ¿Sabes? Pues porque le presupuesto y no la traeríamos. Pero es solo por eso. Bueno, la música sirve en muchas ocasiones para hacer esas terapias y esa catarsis con los temores, también con los amores. Claro. Como estábamos hablando. ¿Cuál es la canción de Laberinto que ustedes dicen? Esta es la canción con la que yo me pude desahogar. Supongo que varias, pero una en especial. Y que sea importante en los conciertos. Yo creo que desde mi punto de vista, diferente. 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 De las canciones que más... Yo creo que se hizo con el corazón, pero así roto, digámoslo, de esa manera. Sí, claro. Estamos en un tiempo muy... Donde la familia no nos apoyaba. Donde la familia... No, no nos apoyaba, pero siempre nos veía como... Por ejemplo, mi papá en algún momento quería pues siempre que yo hiciera música, pero yo creo que él soñaba con que yo hiciera la música que también él hace. ¿Tu papá es bajista? Es bajista, sí. Pues si no, mi papá antes siempre me apoyó y mi mamá, todos en mi familia. Pero yo creo que... Al principio siempre pensaron, bueno, pues que este género... Sí. Y yo digo que la segunda, Guerreando por Moneda Flaco y yo en San Juan, después de Baja nos dio un gustoso. Hay varias, hay varias. Porque, por ejemplo, a mí hay una que me hace tomar ron. Sí. Ay, yo siento... Yo escucho esa canción y me hace de ahí mismo. Un paso más. Un paso más. Un paso más. Esa canción, sí, es una canción hermosísima que yo creo que salió en un momento donde todos estábamos diciendo, sí, hemos dado tantos pasos en la vida y uno más no será la diferencia. Entonces... Y es algo muy lindo porque es como recordar todo ese camino que hicimos y que nos ha llevado allá. Es decir, vamos a morir con esto. Digamos que yo soy de otra parte del mundo y digo, a mí me gusta el hip hop y quiero conocer sobre el hip hop de Laberinto. ¿Cuál sería la canción que le mostrarían a ese extranjero de Laberinto? Bohemio. Bohemio. Sí, sí. Bohemio, sin duda alguna. Sí, porque es la manera en que nosotros contamos cómo conocimos el hip hop. ¿Y hay alguna canción que hayan borrado el hip hop y digan, está bacana, está bien, la aman, pero... Mucha. Es un éxito total sin saberlo y hubiera sido para nosotros. Y están guardadas. Están guardadas. Esas canciones están en la nevera. El congelador las maneja Junior. No, Junior es el dueño de la música en Laberinto. Junior es la autoridad del director musical en Laberinto. Una pregunta ya para ir finalizando, Junior. ¿Cómo ha sido ese proceso de empezar en el 99, donde no había tanta tecnología y ya hacer esa transición a tener los medios ya más, sí, los podemos llamar prácticos? Claro. ¿Ha sido fácil eso? Pues digo que en el caso mío fue fácil porque tuve la fortuna de que mi padre hizo un viaje a Estados Unidos en el 96 y se trajo una de las primeras consolas digitales que hubo, que salieron. Ah. Bien gomoso empezaste. Claro, yo bien gomoso. Yo me metía después de que... Yo lo veía él trabajando todo el día y yo me metía después de que él terminaba. Eso fue en el año 97. Porque yo en el 96 estaba prestando servicio, luego salí en el 97 como con esa goma de coger todos esos aparatos. Yo también. Ahí nos van poniendo la edad. Sí. Envijito. Yo no presté servicio. No. No, no, Chicho. Pero tenés... Pero soy del quinto continente del 96. Ah, bueno. Ah. Fuimos juntos. No, cuarto continente de 1990. ¡Uh! Uno del seis. No, yo soy uno del seis. Yo soy uno del mocho. Quinto del seis. Ah, pero es que el mocho estuvo en la independencia de Colombia. O sea... Él fue el que fundó el ejército. Claro. El mocho era el dueño del florero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces sí, fue en ese momento que llegó esa consola y digamos que para mí fue fácil empezar porque tenía la facilidad pues en cuanto a la tecnología para hacer música en ese momento. Muy bien. Que eso no pasaba en la ciudad. Muy bien. Señores, ustedes saben, esta es su casa. No, Dios mío. Bienvenidos cada vez que quieran estar acá en Telemedellín y con nosotros. Como lo dije hace unos minutos, es un orgullo tener a estos señores acá conversando, contándonos sus historias y haciéndonos reír. Muchas gracias por vernos. Esto es ¿Qué ha pasado? Un aplauso para Laberinto. ¡Bien! 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 ¡Bien!